Foto de Morena Los jefes de jefes decidieron no tomar alguna postura política al declinar la invitación a cantar en el cierre de campaña de López Obrador luego de que Andrés Manuel López Obrador expresara su deseo que los tigres del Norte cantan durante su cierre de campaña en el Estadio Azteca a la agrupación Lodesairo. Foto de Arroba Tigres del Norte De acuerdo con información proporcionada a El Universal, los jefes de jefes decidieron no presentarse para evitar tomar alguna postura política. Sin embargo los artistas que ya están confirmados son Edith Márquez, Eugenia León, Margarita la diosa de la cumbia, Regina Orozco, Horacio Franco, y para cerrar con broche de oro, cantará Belinda. Con información de El Universal, el estadio Azteca, los tigres del norte, usuarios de redes sociales, lanzar en un nuevo rato denominado. Se cuestionaba la libertad de expresión en España. Continuar leyendo la más reciente edición del Carpool Karaoke tuvo como invitado Alex Beatle quien ofreció un concierto al final y contó anécdotas de la banda. Continuar leyendo.